¡Hola! Bienvenidos a mi canal Bell Art, en donde subo speedpains principalmente y animation memes y animatics de vez en cuando. Cada vez que tengo tiempo, la verdad. Yo soy Michi, o Bell, o como quieran llamarme, y la verdad que tengo más apodos que años de vida. Y este es el primer video del año 2019. La verdad que cuando era chiquita nunca creí que llegaría este año. Lo sentía demasiado, demasiado distante. Y ahorita ya es... ¿Qué? Creo que cuando suba este video. 3 de enero del 2019. Me siento vieja. Primero lo primero, les voy a poner en un poquito de contexto del dibujo, porque la verdad que no tiene nada que ver con lo que voy a hablar. Entonces, solo voy a explicar un poquito. Esta es una de mis OCs, se llama Kila. Y lo que estaba haciendo aquí, era redibujando un dibujo del 2017. Ya no puede ser año pasado. Y... Los voy a mostrar ahorita el dibujo. Aquí se los dejo en pantalla. ¡Uh! El dibujo final quedó un poco más dark que este. Pero... Voy a hablar un poquito más de eso después. Y para aclarar, este dibujo lo hice el año pasado. Los siguientes speedpaints que voy a publicar son todos dibujos del año pasado, porque en diciembre tenía tiempo. Pues las vacaciones. Entonces, también voy a intentar hablar en esos videos. Bueno, ahora sí ya regresando al tema del día. El año nuevo. Uy, 2019. Ya no sé qué esperar de este año. Más que sea mejor que el año pasado. ¿Soy yo o el 2018 fue eterno? Principalmente enero. ¿No se acuerdan que enero se sintió como que se hubieran sido cuatro meses? Como... ¿Será que va a pasar esto este año? Para ser 100% honesta, el año pasado fue el peor año en mi vida. El más difícil. Principalmente por situaciones que, pues... La vida da y uno no puede controlar. Pero bueno, aquí estoy. Ya en el 2019. En serio, con los dedos cruzados. Con que sea un buen año. La verdad que el año pasado, el de enero, lo sentí bien feo. Sentí como que si me hubiera caído, me hubieran levantado, así como el año... Imagínense un meme o algo. Me hubieran levantado, así como... Ay, sí, yo te ayudo. Y después me hubieran dado un codazo por la espalda para volverme a botar. Así, descripción gráfica del año pasado. Obviamente también tuve, pues... Momentos felices y toda la onda. Y... Hablando artísticamente. Porque este es un canal de arte, si no se han dado cuenta. Ay... Con mi arte. Fui muy satisfecha de muchas piezas que hice el año pasado. Mi estilo no cambió drásticamente. Lo pueden notar porque si me siguen en mis redes sociales. Es... Arroba bel-art27 en Instagram principalmente. Y en las otras que dejo abajo y al final del video. Ahí pueden ver que subí mi resumen del arte del 2018. Y... Mi estilo no cambió drásticamente, como ya dije. Lo más que fue que me empecé a esforzar un poquito más. Cada vez mis dibujos tardan un poco más en hacerse. Lo cual no me gusta tanto, pero... Al final el resultado me termina gustando mucho más. Y también mejoré en otras cosas, como... Anatómicamente, siento yo. Tal vez no tengo la anatomía perfecta ahorita. Aún sigo haciendo unas cosas desproporcionadas. Pero... Uh... Al menos ya pasé un poco de la fase de las cabezas enormes. Pueden ver mi arte viejo y... No sé cómo el cuello aguantaba esas cabezas. Espero que este año mi arte mejore. Y que tenga muchas más piezas que me gustan que las del año pasado. Porque como dije, sí tengo unas, pero hay muchos dibujos que sí digo que... Uy, qué estaba pensando. Hasta está espantoso. ¿Alguno tiene propósitos de año nuevo? Porque yo... La verdad que no me acuerdo desde hace cuándo no he hecho propósitos de año nuevo. Acuérdate cuando era chiquita en el colegio era como... Este año va a ser un año mejor y toda la onda. Entonces tomen su hojita y todos escriban sus propósitos de año nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Hagan sus propósitos de año nuevo y... Entonces ahí van revisándolos y los están cumpliendo. No, y toda la onda. Obviamente de esa hora cuando era chiquita ya cuando fui creciendo. Los maestros no les importa eso. Y que no me acuerdo cuándo fue la última vez que dije. Así como este año hago esto. Este año hago esto. La verdad que ahora que lo pienso bien sí tengo unos cuantos propósitos. Creí que no tenía. Mis propósitos son los más básicos pero aún así válidos. Que es... Ejercitarse y... Comer mejor. Me gustaría practicar un deporte. Me gustaría practicar boli. Ese me encanta. En noviembre estaba en un curso de vacaciones. Y fue la mera, la verdad. Entonces me gustó. Me gustaba el boli y ahí me gustó mucho más. Además de Haikyuu. Ver Haikyuu me traumó. Y de ahí sería como comer mejor. Que la verdad que me falta. Estos últimos días del año pasado. Comí terriblemente mal. Uhhh. Desañonando waffles. Comiendo galletas. Más galletas. Comiendo cualquier cosa que encontraba en la cocina. Que no fuera saludable. Almorzando un montón de comida. Me entienden el punto en que comí terrible. Uhhh. Pero estuvo rico. Este año. Tengo que comer mejor. Y... Y como ya dije. Pues espero que el 2019 sea un buen año. Tanto para mí como para ustedes. Y que a todos nos vaya bien. Espero. Por favor. 2019. No me traiciones. Bueno. Ahora sí. Ya terminé de hablar del año nuevo. Así que voy a hablar del personaje que están viendo. Que estoy dibujando. Ella es mi personaje más antiguo. Se llama Akila. La inventé. En el 2015. Y ya es 2019. Y la verdad que. Cuando la inventé. Estaba muy chiquita. Así que. Su historia. No está completa. Es un desastre. No tengo mucho. De qué hablar de ella. Porque. Como dije. Su historia es un desastre. Porque al haberla hecho hace unos. Cuantos añitos. Yo era mucho más chiquita. Y. No sabía planear historias. Solo la dibujaba de vez en cuando. Al principio era más. Self insert. Pero. Ni tanto. Porque. Yo no soy. Pelirroja. Ni blanca. Ni fecosa. La verdad que. Yo soy el opuesto a ella. La cosa es. Que cuando la inventé. Se supone que su historia. Era la siguiente. Ella era un. No ella es. Un. Ángel. Demonio. Porque. Tengo un universo. Que inventé. A principios de 2017. Para. Meter a mis personajes. Tatsuru y Jaiden. La verdad que. Ese universo estaba horriblemente. Planeado. Pero. Ahí está. Tengo que arreglarle. Muchas cosas. Muchas incoherencias. Pero. Cabal. Lo hice. De tal manera. Que también quedara ella. En el universo. Y. Se supone que ella. Era un ángel. Que. Habían hecho. Experimentos. En ella. Que de alguna manera. Habían logrado. Que se convirtiera. Demonio. Al mismo tiempo. Y entonces. Eso la volvía. Un poco bipolar. Y. Algo así. Era la historia. La verdad que. Estoy haciendo. Demasiado esfuerzo. Para acordarme. Que. Este personaje. En algún momento. Tuvo un novio. Con el cual. Rompió. La verdad. Que eso sí. Es único. En mis personajes. Porque. Si tengo unos personajes. Emparejados. Pero a ninguno. Lo tengo. Con algún ex. Así que. Ella es la única. Y me sirve. Para esas cosas. Por ejemplo. El primer meme. Que la usé. Era el. He broke my heart. Creo. No me acuerdo si. Creo que así. Se llamaba el meme. Entonces. Ese era un meme. Así. De broma. Todo mal hecho. Donde. Donde salía el ex. Y toda la onda. La verdad. Que les dejo el link. En la descripción. Porque. Aunque es viejo. Y mal hecho. Aún me da risa verlo. Porque a veces. Me quedo como. Ay si va. Que yo hice esto. Tengo el recuerdo. De haberlo hecho. Obviamente. Pero. A veces. Me sorprende. Si no estoy mal. Haciendo este dibujo. Me tardó unas. Cuatro horas. En algún momento. Me equivoqué. Y creo que. Dejé de grabar. Lo más probable. Que. Ya lo notaron. O lo van a notar después. La verdad. Que estoy muy orgullosa. De como quedó este dibujo. Pero al mismo tiempo. No me gusta. O sea. Si me gusta. Pero hay algo. Que no me termina. De gustar. Creo que es. Principalmente. El fondo. No sé. Si ya lo están viendo. O no. Pero es que me quedó. Demasiado. Dark. A comparación. Del 2017. Porque. Claro. Que a mi parecer. Este dibujo. Está mucho mejor. Que el 2017. Porque. Mejoré cosas. Cosas como. La. Anatomía. Ya no dibujo. Cabezas tan. Gigantes. El sombreado. Y la iluminación. De donde vienen. Y toda la onda. Pero. Si. Yo creo que con el fondo. La arruiné. Porque si me gusta. Como quedó el fondo. Pero no para este dibujo. Me quedó demasiado. Dark. Demasiado. Que a veces me da pena mostrarlo. Porque es como. Que van a querer. Que estoy dibujando. Jajaja. Jajaja. Pero si me gusta. Si me gusta. Como quedó. Algo así. Y ahora. Aquí está el resultado final. Como les dije. El fondo dark. Y toda la onda. Jajaja. Me gusta como quedó. Al mismo tiempo. No. Pero. Ahí está. Ahí está. Espero verlos. En el siguiente video. Pueden dejarme comentarios. En la sección de abajo. Dejo. Ya sea de animation memes. Quieren que haga. O supieran. O sugerirme retos de dibujo. O. Pueden dejarme cualquier cosa. Que sea relacionada al canal. Por favor. Jajaja. Porque después. Ya no sé qué contestar. En la descripción. Les dejo. Los links. Que les dije. Si no se me olvidan. Porque ahora que me acuerdo. El dibujo del. 2017. Lizy Speedpin. También lo voy a dejar ahí. Solo. Porque si. Y les dejo también. Los links. De mis redes sociales. Instagram. Que es mi. Principal. Ahí es donde estoy más activa. Y dejo historias. Para que sepan que. Sigo viva. Twitter. Es el único. Que está en español. 100%. Divien Art. Y. Redbubble también. Pero. Por el momento. No tengo muchos productos ahí. Pero ahí está el link. Si quieren. Echarle un vistazo. A mis dibujos feos de antes. Así que. Bye bye. Todas. Todas las personas. Ven a Juan. Tienen ningún ritmo. Que no es así. Gracias por ver. Gracias.